Bienvenido a una lección sobre transformaciones de funciones cuadráticas. Comencemos repasando la gráfica de la función cuadrática básica f de x es igual a x al cuadrado. Recuerde que siempre podemos hacer una tabla de valores para graficar una función, donde los valores de x son las entradas, y los valores de función correspondientes son los valores de y son las salidas. Cada par ordenado tiene la forma x, y o entrada de salida de coma. Cada par ordenado representa un punto en el gráfico de la función como se muestra aquí a la derecha. Comencemos investigando las transformaciones de la función cuadrática básica. Primero veamos una función cuadrática en la forma, y es igual a x al cuadrado más k of de x es igual a x al cuadrado más k. Veamos como el valor de k afecta la gráfica de la función cuadrática básica se muestra aquí a la derecha. Observe que cuando k es positivo, la gráfica se desplaza hacia arriba k unidades. Y cuando k es negativo, la gráfica se desplaza hacia abajo el valor absoluto de k unidades. Resumamos estos hallazgos. La gráfica de f de x es igual a x al cuadrado más k desplaza la gráfica de f de x es igual a x al cuadrado verticalmente. Donde si k es positivo o mayor que cero, la gráfica se desplaza hacia arriba k unidades. Mirando el gráfico de la izquierda, observen verte, tenemos el gráfico de f de x es igual a x al cuadrado más tres, que es el gráfico de la función cuadrática básica. f de x es igual a x al cuadrado desplazado hacia arriba tres unidades. Si k es menor que cero o negativo, la gráfica se desplaza hacia abajo el valor absoluto de k unidades. En rojo, tenemos la gráfica f de x es igual a x al cuadrado menos tres. Observe como k es negativo tres. Y este gráfico es el gráfico f de x es igual a x al cuadrado desplazado hacia abajo tres unidades. Ahora consideremos que la función cuadrática en la forma, y es igual a la cantidad de x menos h al cuadrado o f de x es igual a la cantidad de x menos h al cuadrado. Observe que cuando h es positivo, tendríamos menos un positivo entre paréntesis, y cuando h es negativo, tendríamos menos un negativo, lo que equivale a sumar un positivo dentro de los paréntesis. Entonces, cuando h es positivo, observe como la gráfica se desplaza a las unidades h correctas. Y cuando h es negativo, el gráfico se desplaza a la izquierda el valor absoluto de h unidades. Pero de nuevo, cuando h es negativo, por ejemplo, aquí, donde h es negativo siete, dentro de los paréntesis, tendríamos x menos siete negativos, que es equivalente a x más siete. Entonces, si tenemos una adición dentro de los paréntesis, el gráfico se desplaza hacia la izquierda. Y cuando h es positivo, por ejemplo, aquí, donde h es positivo cinco, dentro de los paréntesis, tendríamos x menos cinco. Entonces, si tenemos resta en los paréntesis, vamos a tener que desplazarlo hacia la derecha. Resumamos estos hallazgos. La gráfica de f de x es igual a la cantidad de x menos h al cuadrado desplaza la gráfica de f de x es igual a x al cuadrado horizontalmente. Si h es mayor que cero o positivo, el gráfico se desplaza a las unidades h correctas. Mirando la gráfica en rojo, aquí tenemos la función, f de x es igual a la cantidad de x menos tres al cuadrado. Debido a que la resta es parte de la forma, aquí h positivo tres, y el gráfico se desplaza tres unidades hacia la derecha. Si h es menor que cero o negativo, el gráfico se desplaza a la izquierda el valor absoluto de h unidades. Entonces en verde tenemos la función f de x es igual a la cantidad de x más tres al cuadrado. Pero debido a que la forma es esta forma aquí, donde tenemos resta, debemos pensar en esto como x menos tres negativos. Entonces, debido a que h es tres negativo, la gráfica se desplaza tres unidades hacia la izquierda. Solo recuerde que si tenemos una resta entre paréntesis, el gráfico se desplaza hacia la derecha. Si tenemos suma dentro de los paréntesis, el gráfico se desplaza hacia la izquierda. Ahora, veamos la función cuadrática en la forma y es igual a x al cuadrado, o f de x es igual a x al cuadrado. Primero centrémonos solo en los valores positivos de a. Observe que en este momento a es igual a uno, lo que nos da la gráfica de la función cuadrática básica f de x es igual a x al cuadrado como se muestra aquí a la derecha. Veamos qué sucede cuando a es mayor que uno. Observe cómo cuando a es mayor que uno, el gráfico se vuelve más estrecho, o podríamos decir que el gráfico se estira verticalmente. Ahora veamos qué sucede con el gráfico cuando a está entre cero y uno. Observe que cuando a está entre cero y uno, el gráfico se ensancha. O podríamos decir que el gráfico está comprimido verticalmente. De nuevo, si a es mayor que uno, el gráfico es más estrecho. O estirado verticalmente. Y si a está entre cero y uno, el gráfico es más ancho, o podemos decir que está comprimido verticalmente. Ahora vea lo que sucede cuando a es negativo. Observe que si a es negativo, todos los valores de y serán negativos. Entonces, cuando a es negativo, el gráfico se refleja a través del eje horizontal o el eje x. Resumamos estos hallazgos. Resumamos primero los hallazgos cuando a es positivo o mayor que cero, la gráfica f de x es igual a x al cuadrado es más ancha o más estrecha que la gráfica f de x es igual a x al cuadrado. Si a está entre cero y uno, el gráfico es más ancho o está comprimido verticalmente. Mirando el gráfico de la izquierda, en verde tenemos el gráfico f de x igual a uno dos x al cuadrado. Observe que a es uno o dos, que está entre cero y uno, y el gráfico es más ancho o comprimido verticalmente. Si a es mayor que uno, el gráfico es más estrecho o estirado verticalmente. En rojo, tenemos la gráfica f de x es igual a dos x al cuadrado donde a es dos y, por lo tanto, la gráfica se estira verticalmente o es más estrecha que la gráfica de la función cuadrática básica. f de x es igual a x al cuadrado. Para graficar una función cuadrática con una constante a, es más fácil elegir algunos puntos en el gráfico de la función cuadrática básica, y luego multiplicar los valores de y por a. Cuando tenemos una función cuadrática en la forma f de x es igual a x al cuadrado, y a es menor que cero de negativo, el gráfico se refleja a través del eje horizontal o eje x como se muestra aquí. Donde en azul tenemos la gráfica f de x es igual a x al cuadrado, en verde, tenemos f de x es igual a uno dos x al cuadrado negativo. Entonces el gráfico se refleja a través del eje horizontal y es más ancho que el gráfico básico. En rojo tenemos la gráfica f de x es igual a dos negativos al cuadrado, donde porque a es negativo dos. El gráfico de la función básica se refleja en el eje horizontal y es más estrecho. Y para f de x es igual a x al cuadrado negativo, solo tenemos reflejada la función cuadrática básica, a través del eje horizontal. Ahora pongamos estas tres formas juntas. Veamos una función cuadrática en la forma f de x es igual a veces la cantidad de x menos h al cuadrado más k. Más específicamente, grafiquemos f de x es igual a dos veces la cantidad de x menos un cuadrado más tres. Notamos que a es igual a dos, h es igual a uno positivo, y que es igual a tres positivo. Si quisiéramos graficar esta función, siempre podríamos hacer una tabla de valores. Pero practiquemos graficarlo usando lo que aprendimos sobre las transformaciones. Graficaremos la función dada en pasos. Primero graficaremos f de x es igual a dos x al cuadrado donde a es igual a dos. Luego graficaremos f de x es igual a dos veces la cantidad de x menos un cuadrado, donde a es dos y h es uno. Y finalmente, graficaremos f de x es igual a dos veces la cantidad de x menos un cuadrado más tres, donde a es dos, h es uno y que es tres. Esto nos dará nuestro gráfico final. Entonces, para comenzar a graficar f de x es igual a dos x al cuadrado, multiplicamos los valores y de la función cuadrática básica por dos. Entonces, mirando esta gráfica, la gráfica de f de x es igual a x al cuadrado se representa gráficamente aquí en negro. Para graficar f de x es igual a dos x al cuadrado, seleccionamos varios puntos en el gráfico negro. Multiplique las coordenadas y por dos, y trace los nuevos pares ordenados, lo que nos dará la gráfica azul que es una gráfica de f de x igual a dos x al cuadrado. Observe cómo este gráfico es más estrecho o estirado verticalmente en comparación con la función cuadrática básica graficada en negro. Ahora que tenemos la gráfica de f de x es igual a dos x al cuadrado, graficaremos f de x es igual a dos, multiplicado por la cantidad de x menos uno al cuadrado. La gráfica de esta función es la gráfica de f de x es igual a dos x al cuadrado desplazado a la derecha una unidad, debido a la menos uno entre paréntesis, o porque h es positivo. Mirando este gráfico, nuevamente, el gráfico azul es f de x es igual a dos x al cuadrado, si desplazamos este gráfico a la derecha una unidad, la gráfica verde es la gráfica de f de x es igual a dos veces la cantidad de x menos un cuadrado. Y finalmente tenemos la función f de x igual a dos veces la cantidad de x menos un cuadrado más tres. Para graficar esta función, tomamos la gráfica de la función verde, que es f de x es igual a dos veces la cantidad de x menos un cuadrado, y luego porque k es tres, desplazamos el gráfico tres unidades hacia arriba. Entonces aquí tenemos la función verde, f de x es igual a dos veces la cantidad de x menos un cuadrado. Cambiamos esto hacia arriba tres unidades, lo que nos da el gráfico púrpura, que es la función dada f de x es igual a dos veces la cantidad de x menos un cuadrado más tres. Otra propiedad importante a tener en cuenta aquí es que el vértice de una parábola en esta forma, siempre va a ser h coma k. Note en nuestra función, h es uno y que es tres, y el vértice es una coma tres, este punto aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.